Buen día, buen día, gracias, muchas gracias por invitarme, un honor estar acá y sobre todo hablando de algo tan lindo como son los animales que son inocentes en nuestra mano del zoológico y botánico de Asunción. ¿Hace cuánto que usted está a cargo del botánico y zoológico? Mira, el intendente de San Mañego me puso el primer de julio del 2013, entonces hace un tiempito. Bueno, pasó la administración y usted sigue en el cargo. Y yo sigo y agradezco también al intendente Mario Ferrero que me dio la confianza para dejarme continuar. Bueno, ¿qué cambió del 2013 a hoy? Bueno, cambiaron muchas cosas, cambiaron sobre todo instalaciones del zoológico, hay una otra óptica también, hay una otra, digamos, el funcionario tomó más amor a su trabajo porque está considerado, no es una persona que está ahí nomás, es una persona que trabaja, que se ocupa de un botánico que es una maravilla porque el botánico de Asunción es un centro, mejor que el Central Park de New York, en pleno centro de Asunción. ¿Verdad que habría que revalorizarlo y repotenciar al botánico como si, usted es la directora del zoológico, ¿verdad? No, de todo, de todo. Pero el botánico es el entorno del zoológico. El entorno del zoológico, el botánico es una parte primordial en Asunción. Tenemos, que hace parte del jardín botánico zoológico, el golf club, que hace parte de la municipalidad, entonces lo mantienen, está muy lindo, efectivamente da trabajo a mucha gente y tenemos la reserva de 120 hectáreas donde está llena de animalitos y últimamente una gran pena porque es muy triste que entran inadaptados, drogados, etcétera, para talar árboles, para hacer porquería dentro y todos los días la policía saca alguno. Esto es muy triste porque no se puede enriquecer. O sea, ahí se necesita un poquitito más de control policial. Lo mejor es que nadie entre, pero ya que alguien entra, se necesita, ¿con qué respaldo policial? ¿Cuenta? ¿Montada? ¿Algo así? No, no, hay que decir que la comisaría 12 que está cerca está pendiente todo el tiempo, patrulla, entra a la montada, en el sábado, domingo y día feriado, entra a la montada, normalmente son cuatro caballos que recorren todo, y entra a los linches también. Sinceramente con la policía hacen todo lo que pueden para estar presente y la buena predisposición de la comandancia del ministro está. Pero el predio es muy grande, en total son casi 300 hectáreas, entonces no podemos poner gente por todo lado, imposible. El ideal sería poder poner la reja, pero otro problema que se tiene, la reja, el vallado, digamos, hay gente inadaptada también que la saca o la corta para tirar la basura adentro del predio del botánico. Entonces la lucha es diaria. ¿Cuánto cuesta por día, por mes, por semana? ¿Para mantener toda esa infraestructura? Mira, el presupuesto de la municipalidad es de 13.000, 13.000, 15.000 millones, porque la comida de los animales al año, porque la comida de los animales sale bastante cara, porque pasamos los 1.200 animales entre los animales adultos y la unidad de cría del cardín botánico, y de toda la especie. Entonces esto, ellos comen todo el día, todo el día viene la comida fresca, todo el día cada uno tiene su dieta y todo el día hay que pagar el proveedor. Entonces sale alrededor de 110.000, 120.000 dólares por mes solamente la comida y parte veterinaria. ¿120.000 dólares por mes? Es muy, sí, los animales están... ¿Usted pone plata en su bolsillo ahí? Un poquito. ¿Pero pone? Pongo, sí. En el botánico. Cuando falta, en vez de esperar la liberación presupuestaria, ¿se pone? No, se pone. Los animales no pueden sufrir eventualmente atrasos burocráticos, digamos, que este año no hay ningún problema, el presupuesto fue aprobado a inicio del año, entonces llegaremos hasta enero, febrero, no hay problema. Pero muchas personas no entienden, y agradezco la posibilidad de hablar, no entienden que el jardín botánico zoológico, sobre todo el zoológico, tiene una instalación de más de 100 años. Entonces hay todo, tendríamos que cerrar todo, hacer todo nuevo, pero no se puede. Entonces todos los días hay rotura de cañería, hay rotura de agua, hay rotura de... Entonces, todos los días es una permanente ingeniería para arreglar lo que se rompe. Se está haciendo jaula nueva, se adapta a la vieja, pero no puedo cambiar la infraestructura total del zoológico, imposible. Mismo si se hicieron inmuebles nuevos, sobre todo donde hay, esto lo regalé yo al zoológico, donde hay todo lo tigre, lo felino, sea lo de la fundación, sea del zoológico. ¿A usted le ayuda a alguien también, o todo es su dinero, fruto de sus emprendimientos? No, a mí no me ayuda a nadie, todo es mi plata. ¿Saben qué? Yo le voy a decir algo que mucha gente sabe, pero por ahí algunos no lo saben. Maris Lloren, su vida son los animales, o sea, esto no es un cargo para usted, me imagino. No. Sino que es un placer ir ahí. Un placer. Un placer ir ahí, ¿verdad? Usted todos los días va personalmente. Toda la mañana yo voy, todos los días yo voy, hay toda la parte burocrática, porque hay 240 personas. ¿La atención sanitaria de los animalitos? La atención sanitaria de los animalitos, hay la veterinaria de la parte de la municipalidad, yo puse también veterinaria para ayudar más con toda la veterinaria que pago yo, y hay el doctor Diego Ayala, que es el que sobre todo de los felinos, tigre, puma, etc., porque tengo una ecógrafa que es una doctora también, porque los felinos, todos los animales son controlados, son con chip, son con diagnóstico, hay los controles sanitarios, hay toda la desaparición que hay que hacer, son todos con la ficha. ¿Qué tal suporta la gente cuando va? ¿Mejoró o siguió como antes? Hay algunos inadaptados que le tiran cualquier cosa a los animales. ¿Hemos visto hace poco a uno herido en el ojo? Sí, por suerte solamente afuera un hipopótamo que está ahí, que mira a la gente. Lo peor es que son los padres que ríen cuando a algunos niños le tiran algo a los animales, entonces ahí lo guardia, solamente que no puedo poner cada metro tampoco un guardia. ¿No sabe si es delito hacer eso? Es delito. No, porque una cosa es que sea una falta, es delito. No, no, es delito. Porque la policía debería arrestar a esa gente. Le echamos, cuando lo agarramos lo echamos, o llamamos a la policía, pero ahora es delito mayor, porque el presidente Abdo firmó la aplicación de la ley 48-43. Por eso digo, alguien que hace así, no hay que reírse, hay que llevarlo preso. No, no hay que llevarlo preso, porque el animal está encerrado, se toma toda la precaución, pero se gira uno y lleva una piedra, porque es monte, finalmente. ¿Qué pasa si un animal de ese tamaño reacciona? Es después el estrés y la violencia que puede generar. Le estresan, le estresan. Le estresan al animal. Bueno, me dijo 120 animalitos aproximadamente. ¿Cuánto? No, en total pasan los 1.200. ¿1.200? Entre aves, entre mamíferos, entre todas. Y además se volvió al zoológico, la gente tiene confianza, se volvió que hay un animal herido, silvestre, con madres, trabajó muy bien. Entonces, ¿qué le llevan al zoológico? Porque no saben dónde llevarlo. Muy bien, 1.200 animalitos. ¿Cuánto personal trabaja para el botánico y zoológico de Asunción? 2.40 personas. Es solamente que hay que calcular que estas 2.40 personas, todos los días no están todos, porque hay vacaciones, hay enfermedades. Además, ¿cuántas hectáreas estamos hablando? Unas 300 hectáreas. 300 hectáreas. Y estamos hablando de 1.200 animales a los que hay que darles de comer, vigilar. Vigilar, vigilar, limpiar lo que se pueda, porque la gente ensucia en este país, es increíble. Ay, mira, no tiene, hay basurero por todo lado, pero no tienen, tiran todo. Y sobre todo los saquitos de plástico que vuelan después con el viento, entonces la cabra después la come. ¿La bolsita? La bolsita de plástico, porque la venden con el popcorn adentro. Sí. Y después vuelan, la cabra le entran y se muere, porque no pasa el plástico. Bueno. Entonces hay que hacer una gran educación. Se calmó, es mucho mejor. Pero hay mucho más por hacer también. Hay algo que también en estas ocasiones a mí me encanta que se diga, voy a dejar a que la señora lo diga. Bueno, están los que critican y dicen, estos animales bellísimos, ¿por qué no le devuelven a sus hábitats? Por ejemplo, tigres, hipopótamo, elefante, ¿por qué no le devuelven a sus hábitats? ¿Por qué lo tienen encerrado? Eso tiene una respuesta, Maris. Cierto que la tengo, porque estos animales, hay muchos que nacieron en cautiverio. ¿La mayoría? La mayoría. Conocieron solo el hombre, el humano que le da a comer. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el elefante maya? Por ejemplo, que vino, que era una bebé, tiene casi 50 años, ¿dónde la va a liberar? ¿Para que alguien la mate? Porque finalmente, tampoco en la sabana, donde hay protectores, digamos, reservas protegidas, matan al elefante. Ella no tiene el marfil, pero le matan por el marfil. Sí, por deporte. Los tigres, exactamente. Los tigres de Bengala nacieron, siempre vivieron en cautiverio. Dos más, dos más. Vivieron en jaulas más chicas que estas. Sí, no, porque ahí ahora viven con la pileta, con todo. Vivían en dos por dos. Sí, así, en dos por dos vivían. Cuando le recuperé del circo, porque son de propiedad de la fundación, dos no son del zoológico, porque le habían regalado el zoológico antes, que le habían regalado a la familia Zucolillo, y después ellos le trajeron al zoológico. Todo lo otro son de la fundación Maris Llorens. Recuperé los tigres y los leones del famoso circo. ¿Cómo fue? Atendé, Maris. Los leones del circo, los tigres del circo. Ay. Trato de imaginar la escena, tienda, Maris, en esa jaula donde vivieron siempre. Llegan al zoológico y se abre la puerta de la jaula. ¿Verdad que no quieren salir? Ah, no querían salir casi y miraban a ver dónde llegaban, porque dice, ¿dónde estoy? Y después bajaron de esta jaula pequeña, porque era dos por dos, y bajan y se encuentran en cómo llegar a la sabana prácticamente. Después van y tocan con la pata el agua, porque le hice hacer la pileta. Claro, hacen la prueba de si se puede tomar el agua o no. Así mismo, son felices, son cuidados, tienen todos los días la carne fresca. Un día, el domingo, no le damos nada, porque no corren ellos, porque ellos no comen todos los días cuando en libertad. Entonces, todos los días comen entre cinco o seis kilos de carne fresca, llega todos los días la carne fresca. Y, Maris, por supuesto, después de hacer todo eso, empezaron a marcar su territorio. Después a marcar su territorio. Después nacieron de los tigres de la Fundación Tres Tigres. Sí. Que son ya, ahora tienen cuatro años. Bueno, ¿y no se pelean entre ellos? Tenemos, hay que separarlo, porque los machos se pelean entre ellos, sobre todo cuando la hembra entra en celos. Por eso, hay cuestiones hormonales. No, hay cuestiones hormonales. Por eso que tiene que haber profesionales ahí, Maris. Así mismo, hay el profesional que el doctor Ayala, con la gente ahí, porque el doctor Ayala está en contacto con quien tiene todos los zoológicos del mundo, donde hay, entonces, se hizo, en seis años, se hizo también una otra formación, digamos, porque nadie sabía tratar un tigre acá. Claro. Y por esto, que no marcan su territorio, hay que separarlos, porque si no se pelean, los machos se pueden pelear a matar. Entonces, hay hembra también que no puede estar juntas, y por esto que hay que tener los varios hábitats. Cada hábitat tiene sobre más o menos 800 metros cuadros, con su pileta, y con la entrada atrás, donde entra la noche, porque la noche no le dejamos afuera. Entran adentro. Muy bien, Maris, de a poco tenemos que ir cerrando, pero preferí hablar de los animalitos, porque es el único modo de generar conciencia y de generar interés. De generar interés. Después podemos decir, tanto guaraní en la entrada, de tal hora, tal hora, lo decimos ahora al cerrar. Maris, contame, entre los animales así que la gente no podría ver habitualmente, aparte de tigres y leones, ¿qué hay? Y la elefanta, aparte de eso. La elefanta, hay los hipopótamos. Hipopótamo. Hay nuestros animales silvestres, que mucha gente no sabe qué son. Hay el tapir, hay el venado, hay los chanchos, por ejemplo. Entonces, todo esto hay que venir a ver. Hay muchas aves también. Hay aves. Papagayo, sí, papagayo rojo, papagayo azul. Hay muchas aves, hay muchos loros, hay muchos monos, que la gente tiene en casa que vienen heridos. Después con el madres, que estoy trabajando muy bien desde años, mucho le podemos liberar, porque no son tan acostumbrados al hombre. Le encuentran herido, entonces le liberamos en un lugar donde nadie sabe, porque si no, hay todos los zorros, todos los que vienen, jacaré lleno, estamos de jacaré. Hay que venir a ver. ¿Hay algún caimán? Caimán no, nosotros el jacaré que tenemos acá. ¿Hay algún ave de los Andes y cosas así? No, no tenemos. Tenemos muchas tortugas, porque crecen, le compran pequeñas, sea de agua, sea de tierra. Hay muchas tortugas, hay réptiles, hay la famosa curijú, que está ahí, que quiero hacer un llamado, cuando encuentran una curijú, no la maten, la pongan en un bolso de yuta, de esta que pueda respirar, y la lleven al zoológico, o la liberen en el río más cercano. En el río más cercano, en un hábitat. Exactamente, porque no son ellos que vienen, nosotros invadimos su territorio. Bueno, Maris, ¿de qué día y qué horarios se pueden visitar? Todos los días, el jardín botánico está abierto, el zoológico, el lunes está cerrado, todos los lunes, no importa la fecha. ¿De qué hora a qué hora? El zoológico, de las 9 a la mañana a las 16 horas de la tarde. ¿Abierto para el público? Sí, porque el lunes es para la desinfección semanal, más profunda, es para la desaparicación y el descanso de los animales. ¿Cuánta es la entrada? La entrada es 11 mil para adultos, y hasta 10 años pagan la mitad y después hay que entrar con la ventura o con la moto, pagan la pequeña entrada, pero es poca cosa finalmente. Claro. Maris, ¿cuántos felinos tenés? Bueno, a decir la cuenta, felino mío. No, hay en el zoológico. Hay, espéralo, puma. ¿Más de 10? No, pasamos los 50. ¿50 felinos? Sí, entre puma, entre tigre, entre todo, pasamos los 50. Hay dos yaguaretés. ¿Yaguaretés qué es nuestro? De nuestro... De nuestro... De nuestro... De acá, paraguayo. Así mismo. Cuando encuentran un animal, llévenlo, que al menos lo cuidamos, lo que podemos se libera, más hay muchos que no se pueden liberar. Más de 50 felinos. No sé en qué otro zoológico hay más. No, más. De Tigre del Bengala, pienso que hay una concentración más grande de cualquier otro lugar, porque hay 12. No, y eso es lo que digo. No sé en cuánto zoológico uno puede encontrar una cincuentena de felinos. Es una cosa impresionante. ¿Y saben qué? Más son. Con los pumas son más. Bueno. Mucho más. Cuando quieran, vengan a filmar un poco. Qué impresionante. Llevarle a tu nene a tu nena y que le veas de cerca a un felino. Te impresiona mucho cuando le ves de cerca. Sí. Las patas que parecen de algodón, que por supuesto que son un arma mortal si te dan un... Pero... Y que tienen una capacidad para trepar. Es notable. Estos animales en el estado salvaje, cuando cazan un venado, así, de la boca y trepando los árboles para... ¿Ustedes se imaginan la fuerza que tiene acá en el cuello? Y en la mandíbula. ¿Sabe quién es el peor? El más malo de todos. Sí. Nuestro jaguareté. Ah, es bien cazador. El más malo. El más bueno. Entre todo, los pumas son gatos un poco crecidos. Los tigres finalmente no se dan cuenta de la fuerza que tienen ellos. Sí, bueno. Nuestro jaguareté es el más malo. No quiere ir así en la alambrada y mirarle. Sí, no, no, no te hace nada ni... No, no, no puede acercarte porque hay... Maris, cuando me vaya te voy a llamar. Avisarme. Y quiero ver de cerca uno de estos felinos. Avisarme. Vamos a procurar. Vamos a procurar. Sí, Maris. Ok. Por lo menos que a mí me gusta tanto. Ok. Por favor, que la gente venga, que respete el lugar, que respete el jardín, que no tiren basura. Y porque el lugar es de todos. Entonces, todo tiene el derecho de encontrar el lugar limpio cuando viene después del otro. Porque los basureros hay, se no sabe en dónde, que pregunten a la gente que está por ahí. Guarda parque, guarda zoo, guarda todo. Y los animales tienen derecho a ser respetados y a no recibir nada. Muy bien. ¿Eso qué es? ¿Guacamayo o loro? O papayo. Es guacamayo azul. Guacamayo azul. Sí, tenemos rojo, azul. Tenemos los loros, los loros que hablan. Maris, toda tu vida amaste los animales. Desde que nací. Y yo te entiendo. Desde que nací. Son nobles, son sinceros. Yo te entiendo. Son fieles. Sí, te entiendo. Nunca te van a traicionar. Ni los tigres. Porque conoces a los humanos, decís eso. Hay humanos que son igual. Algunos. Hay algunos que es mejor tener lejos. Así mismo. Vamos a la pausa. Enseguida regresamos. Hay mucho más aquí en la media mañana para compartir. Gracias. Gracias.